Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de TUDN Radio. Comenzamos un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen informativo que tenemos para ti. A poco de jugarse el primer compromiso de la selección mexicana ante Honduras, vuelve la polémica de quién debe ser el delantero titular. El debate sobre Santiago o Raúl y las opciones que hay ahora con Julián Quiñones está en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Damián Ruso Samogilni. A mí me parece que estar rotando el centro delantero no es lo ideal y yo creo que dentro de lo que es selección nacional me parece que tienen que empezar a encontrar o a definir quién es el idóneo o quién es el mejor futbolista para esa posición. Pero bueno, dentro de lo que cabe me parece que en su momento estábamos sufriendo por centro delantero, ¿no? Estaba Raúl, estaba mal. Sí, hace menos de un año. Sí, 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 claro. Antes del Mundial, antes del Mundial. Y por eso Funes Mori se transformó en una opción atractiva. Henry Martín no estaba en este nivel. Había mucha problemática en esa zona, ¿no? Y aparecía recién Santiago Jiménez, estaba haciendo sus piñinos. Pero bueno, ya Santiago ha crecido, me parece que tuvo seis meses fantásticos. Fue un año prácticamente ya de muy buen nivel. Su salida a Europa ayudó mucho. Henry Martín creció muchísimo como jugador. Apareció ahora Quiñones. Me parece que dentro de lo que cabe, incluso con la recuperación no total futbolística de Jiménez, pero una recuperación que, bueno, ahí va, ¿no? Me parece que es una opción también para selección. Entonces, yo creo que el centro del ataque se ha, dentro de todo, se ha compuesto y se ha fortalecido. Y es una posición en donde hoy, por lo menos en los papeles, por lo que vemos en cada uno de los partidos que juegan los diferentes nueves, tenemos con qué, ¿no? Escuchando al Ruso, a ver, entiendo, pero creo que, a ver, no sé si contestaste o no, Ruso, si debería ser titular Quiñones o no. Para mí no. O sea, creo, para mí no. Para mí creo que, coincido contigo, que hay más de sobra, ya delanteros, pero para mí hoy sería una falta de respeto que Quiñones fuera titular. No, no, coincido, coincido. En este partido que viene, perdón. Sí, claro, claro. La pregunta que se cortó. En este partido que viene, no, no. Bueno, para mí no tendría que ser, yo no lo pondría. Y no lo pondría por una cuestión de nivel, sino porque, como todo futbolista, llegas a un grupo, te tienes que adaptar, tienes que ganar tu lugar, también te tiene que costar un poco llegar a la titularidad. Y creo que, anteriormente, pues los centros delanteros lo han hecho lo suficientemente bien como para no perder su posición, ¿no? Ahora, Quiñones no creo que sea delantero como tal, o sea, punta, ¿no? Dentro del esquema de Lozano, el centro delantero en un 4-3-3. Me parece que es un segundo punta. En América lo ha hecho ahí porque no había otra, porque tuvieron lesionados, Valdés, Henry Martín, Cabecita, bueno, finalmente ahí jugó. Pero dentro del esquema de selección, con carro completo, como se dice, para mí es un segundo punta. Y ahí sí va a tener que prescindir de un mediocampista, ¿sí? Para modificar el 4-3-3, ¿no? Y dentro de todo, armar un 4-2-3-1 con un segundo punta, un media punta. Entonces, ahí entraría Quiñones. Pero así, de primera a la pregunta, entonces, concreta, para mí no tendría que jugar este partido. Por ahí, en el segundo tiempo, unos 20, 25, 30 minutos serían muy buenos. 30 minutos se los daría. O sea, nos estamos dando el lujo de dejar en la banca y que no juegue uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Hoy no es uno de los mejores, ¿eh? ¿No es de verdad uno de los mejores? Hoy no. No sé si para el ruso o para Diego. Pero hoy para mí no es uno de los mejores de la Liga ruso. No sé qué piensas. No, no. Es que no entiendo lo de lujo. ¿Por qué lujo? Si tenemos a Santiago Jiménez, centro delantero bastante competente. Y ha funcionado Santiago de titular hoy en día. Para Raúl, que está haciendo goles otra vez. Raúl metió un gol en los últimos tres años, por el amor de Dios. En un año. Raúl debería ser tercera opción, pero para Jimmy es primera. Pero eso de darse el lujo, yo no veo que Quiñones sea... Entonces no lo convoques. Es un muy buen futbolista, no un fuera de serie. Muy buen futbolista, sí. Y por respeto al grupo, yo creo que sí se tiene que ganar su lugar. Todavía no conocemos al Quiñones en selección. Y tú me estás hablando de Santiago Jiménez. En selección, Río, en selección ha tenido buenos y malos partidos y le ha dado a México un campeonato. Yo no recuerdo uno que no haya sido naturalizado, que no haya sido titular en cuanto llegó. Siña no fue titular en la Copa del Mundo. Andro Augusto fue. Llegó también en su momento Matías Bozo. Pasó también con Pérez Mori. Más allá de eso, la única duda que tiene Jaime Lozano en su once titular, que parece que todos nos lo sabemos de memoria, que es Gallardo, que es Montes, que es... Johan. Johan, que es al final de cuentas Jorge Sánchez. O sea, es el centro delantero. Quiñones creo que puede jugar ahí, pero no lo vamos a poner por eso. Ahora, yo la verdad sí tengo mis dudas, Ruso, si hoy en día tenemos un centro delantero que tenga todos los requisitos como para que lo pongamos de centro delantero titular de la selección mexicana y que no lo movamos como en su momento no se movió ni Chícharo, como en su momento no se movió Borghetti, como no se movió algún otro. Si el Chícharo también la luchó, fue al Mundial y fue el suplente. Así es. Pues se la fue ganando. Así es. Como todo, pues hay que remar. En la selección nacional estás hablando de que están los mejores del país. Y quieras o no, a veces con menos abanico de posibilidades, otras veces con más en ciertas posiciones. Pero pues ahí está. Ahí están. Hay cuatro formados. Y me parece que Quiñones se tiene que formar. Ya cuando le toque, si lo hace bien, entonces podemos empezar a pensar que va a ir ganando esa titularidad. Entonces el referente tendría que ser Henry Martín, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el tema? O sea, que yo veo los partidos importantes que ha tenido Jaime Lozano y díganme si me equivoco. Y ha variado de centro delantero contra Alemania, que yo pensaría que es el partido más importante metió a Santi. Pero en la final, que si te vas a resultado y el logro como tal de la Copa Oro, mete a Henry Martín. Exacto. Cuando Henry Martín también lo tuvo contra Alemania. Entonces yo ya no entiendo cuál es el criterio de Lozano como para definir el centro delantero titular. Pero como bien dice el Ruso, a ver, cuando ha tenido la opción de poner a Raúl Jiménez como titular, Raúl es su número uno. O sea, creo que hoy en día es su uno. Entonces, a ver, y yo escuchaba por la mañana a Quique. ¿Y por qué no lo metió contra Alemania? Porque creo que a lo mejor le iba a dar ese partido a Santi y en el cual ya se dio cuenta de que no era como que la opción para ponerlo de titular. Yo creo que, como bien dice el Ruso, adelante sí está rotando. Hemos hablado de eso y hasta el mismo Lozano lo ha aceptado. Atrás no roto, pero adelante sí quiero ver a todos los delanteros. Y creo yo hoy en día, y lo escuchaba, de hecho a Quique no se estén de acuerdo, que él mencionó que para mañana él vería que fuera titular Raúl Jiménez. Y para la vuelta en el Azteca él veía a Santi. ¿Por qué? Porque decía que tenía un poco de más experiencia en la situación de selección, en las visitas a canchas centroamericanas y demás, y que por eso iría por Raúl. Yo entiendo el tema de la experiencia, pero hoy en día no sé si sea muy difícil para Raúl jugar en Honduras de visita. Porque no está bien. No, pero no está bien. Además, Toño va... Se lo está recuperando. Raúl Jiménez lo sigue recuperando y no está bien. Toño, pero con Raúl vas a... Pero con Raúl Jiménez vas a ciegas. ¡Claro! O sea, la verdad, tenía un año sin hacer gol en primer río. Hoy te puede hacer un buen partido, mañana te va a hacer cuatro partidos malos. Bueno, en selección no ha jugado mal Raúl Jiménez y ha marcado goles. ¿Con Uzbekistán? ¿En serio? Ah, o sea, ya también vamos a dividir ese tema. Bueno, pues claro. De verdad, vamos a dividir el tema de los jugadores. Pues claro. Entonces no marcó gol, Santi tiene que ser banca, punto. Bueno, yo ni siquiera lo estoy poniendo de titular. Hay que escuchar primero. Yo nunca dije que Santi fuera titular. Quiñones tiene que ganarse un puesto y yo creo que tienen que ponerlo poco a poco, ¿no, el ruso? Sí, sí, yo creo que es de a poco. Es de a poco porque también ahí el entrenador se ve, ¿no? Se ve la mano en la gestión del grupo. No puede llegar alguien así de buenas a primeras al titular como si fuera el salvador de este ciclo de selección nacional. Porque tampoco lo es, ¿no? Es un fuera de serie. Por eso, para mí es de a poco, de a poco que se la vaya ganando. Yo creo que unos 25 o 30 minutos serían muy buenos contra Honduras en el segundo tiempo. Si las cosas están complicadas, es una necesidad ponerlo. Si las cosas no están complicadas, si el partido lo va ganando, entonces sería muy bueno también verlo. Pero, de todas maneras, tendría que jugar esos 25 o 30 minutos. O sea, a partir de ahí empieza a hacer una evaluación. Pero ya decir, no, tiene que ser titular por lo que hemos visto porque tampoco este Quiñones es el Quiñones del Atlas. Para Kikín Fonseca, en el tri, sí hay competencia en la delantera y así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darinka Talavera y Zuli Ledesma. Sí, eso es bueno siempre para una selección nacional, ¿no? Que tenga de dónde escoger, que haya muchos jugadores en todas las posiciones para tener de dónde escoger. Y si alguno tiene baja de juego, pues está el otro, ¿no? Yo me iría por Raúl Jiménez. El partido, jugar en Centroamérica es muy diferente que jugar en Chicago, un amistoso contra Alemania. O sea, por decir, ¿verdad? Es muy diferente. Obviamente no iniciaría con Quiñones, va llegando. Y creo que Santi está en ese proceso de convertirse en el centro delantero titular. Pero por las condiciones que se van a presentar en Honduras, sabemos todos lo que significa jugar por allá y la afición, lo que presionan, cómo los hondureños quieren inmediatamente amedrentar, tirando patadas, diciéndote cosas. Creo que la experiencia la tiene Raúl Jiménez. Allá lo haría así y en el Azteca ya pondría a Santi. Ok. Kikín, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Y dentro de todo esto, hay un acertijo, por decirlo de alguna manera, en el desenvolvimiento de Quiñones en el selectivo nacional. ¿Lo pondrías como inicialista? Si fueras el técnico o conforme fuera avanzando el partido, como revulsivo. Sí, no, de poco a poco, mi Zulí. Te mando un abrazo, no, de inicio no, de inicio no. Él va llegando a la selección, tiene que ir obviamente ganándose su lugar. Claro, hay que verlo y para eso lo llama, ¿no? Lo quiere ver el técnico, creo que todos nosotros lo queremos ver también. Pero sí, dependiendo el partido, darle minutos, entrar de cambio. Inclusive, por eso lo mencioné, que yo no lo pondría a iniciar en ninguno de los dos juegos. Yo pongo a Raúl y en el siguiente a Santi y dejaría como un revulsivo a Quiñones. Ya para ganarte un puesto de titular en la selección, tienes que ir aprovechando esos minutos que te ven y ganándote el lugar con el técnico. Pero de entrada, no, 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 por supuesto que no lo iniciaría. Ok. Kikín, te saludo con mucho gusto. Y bueno, pregunto, Jaime Lozano, ¿cómo llega para este partido? Si bien este es como una gran o la primera oportunidad que tiene para poder conseguir ese boleto para la Copa América, pero también hay otra oportunidad que sería en un repechaje en el 2024, ¿no? Que sería, pues, tal vez arriesgar un poco más para la selección. Y enfrentar a Honduras, ¿qué tanto reto representa para Jimmy Lozano? Te mando un beso, ¿no? Ni pensar el jugar el repechaje, o sea, ni pensarlo. O sea, eso sí sería un fracaso grande y entonces sí se prenderían los focos rojos, la alerta. Porque entonces sí, sí quedaría como que, híjole, si es el Jimmy, el indicado, no es. O sea, no, 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 eso ni lo estoy pensando. Aparte que se va a enfrentar. Esa Honduras no es el que nos tocó a nosotros. Y yo creo que ni me voy más atrás y ni es la Honduras que le tocó al Zuli. Y ni el que me tocó a mí. Esa Honduras está en un cambio, esta rueda, nuevo técnico, un cambio generacional. Están encontrando una forma otra vez. En las eliminatorias pasadas fueron un desastre de lo peor que enfrentó México. Entonces, yo creo que México no debe tener ningún problema. Sí, van a la gente y va a tratar de ser influyente con su equipo. Y los jugadores van a tratar de dar pasadas y, como lo dije hace un momento, amedrentar. Y eso sí lo van a hacer. Pero ni siquiera los veo físicamente tan poderosos como los que me tocó enfrentar a mí. Esa es la realidad. Entonces, no, yo creo que México no creo que tenga problemas para avanzar a la Copa América. A lo mejor allá puede ganar por algún gol o, capaz, algún empate. No sé, yo pienso que va a ganar y tiene que ganar México los dos partidos. Pero si por ahí no lo logras y empatas el partido, pues en el Azteca lo liquidas, ¿no? O sea, no creo que tenga ningún problema. Sí, es una prueba, es una buena prueba para Jimmy. Pero no de las más importantes en este momento en Centroamérica. Además, Honduras perdió varios escalones en Centroamérica. Lo rebasaron muchos equipos. Y Panamá lo rebasó fácilmente. Jamaica lo rebasó. O sea, no sé qué pasó con ese cambio internacional de Honduras. Arrancó la liguilla de la Liga de Expansión. Por TUDEN Radio, te llevamos el triunfo de Cimarrones 2-0 sobre Atlante. Termina ganando Cimarrones 2-0 sobre Atlante. Miguelón, ¿qué pasó en el partido? Bueno, nada, mi Toño, que después de todo lo que pasó en la primera parte con penales fallados y con situaciones de goles del Cimarrones, en el segundo tiempo tuvo esa tónica, ¿no? Muy pelón en el mediacampo. Quiso Atlante reaccionar con los cambios. Le empezaba a salir, empezó a tener el balón. Pero al final, Toño, cuando ya estamos hasta recogiendo las cosas, llegó el Messi a cuña con un muy balón filtrado. Viene con un golazo, mi Toño. La verdad, de primer nivel, cruzado. Nada que hacer para el arquero del Atlante, el Gansito Hernández. 2-0. Me parece demasiado castigo para el Atlante. Pero también en Cimarrones creo que hizo un muy buen partido para tener estos dos goles. Amontonando gente, le va a quedar todavía... ¡Acá Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! ¡De Cimarrones! ¡Este se llama Francisco Acuña y le apodan Messi! ¡Qué golazo! El trazo largo. No hay nadie que lo marque. La mide y lo prende. ¿Dónde la pone Messi? ¡Y Acuña con la zurda de bote pronto! Deja congelado al Gansito. Y al 94, el héroe de Nakosari. Ya no es nada más y nada menos que Messi Acuña. Y el cornudo, Cimarrones, lo canta y lo goza en 95. El otro duelo fue para Atlético Morelia 2-1 sobre UDG. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. La selección mexicana quiere tomar la ventaja en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Cuando se enfrenta a Honduras en el Estadio Nacional. Y nosotros queremos escuchar qué te gusta y qué no te gusta del desempeño del equipo de Jaime Lozano. En uno de los compromisos más importantes del tricolor. No te pierdas tu tribuna. Con Miguel Ángel Méndez, Toño Camacho y Zuli Ledesma. Donde tu opinión es la que cuenta. Este viernes, a las 10 de la noche, este 9 Centro 7 Pacífico. Por TUDN Radio, vivimos tu pasión. Nos vamos del otro lado del mundo. Porque en Europa, se juegan las eliminatorias rumbo a la Euro 2024. Donde Portugal gana 2-0 a Liechtenstein con ayuda de Cristiano Ronaldo. 0-2, al final no hubo problemas, Zuli. Para que Portugal pudiera vencer a Liechtenstein con las anotaciones de Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo. Siguen líderes. Novena victoria en nueve partidos para Portugal en esta clasificación. Sí, novena victoria que fue muy clara. Me parece que todo el fútbol pasó por el equipo de Portugal. El desarrollo del encuentro. En base a la posesión, perteneció totalmente para el equipo lusitano. El equipo de Liechtenstein, que desde el inicio intentó defenderse con poca propuesta hacia el frente, tratando de ser equilibrado defensivamente, fue superado simple y sencillamente. Es cierto, soportó 45 minutos sin recibir anotación. Y justo al inicio de la segunda parte, al minuto 46, es cuando Cristiano Ronaldo logra la primera anotación para abrir el partido a favor del equipo de Portugal. Siguió la insistencia, valga la redundancia, siguió la pelota en poder del equipo de Portugal. Y después, hacia el 56, en 10 minutos, fabricaban el marcador de 2 por 0 en los botines de Joao Cancelo, que viene a concretar esa segunda anotación, para después seguir con la posesión del esférico, sobrellevando las acciones y a la vez intentando conseguir la tercera anotación, que si bien es cierto, llegó al minuto 81 en los botines de Gonzalo Ramos, el hombre más adelantado del equipo de Portugal, el hombre que funcionó como centro delantero en este partido, le observaron que estaba en una posición de fuera de juego, la revisaron en el VAR y le marcaron esa posición de offside y anularon esa posible tercera anotación para el equipo de Portugal, que simple y sencillamente fue dueño y señor del partido. Fue el hombre, el equipo, que con sus hombres, el funcionamiento de sus jugadores, marcó la pauta del encuentro. Y así se hizo de nueva cuenta, o se reafirmó más bien dicho, se reafirmó como líder dentro de este grupo, en el cual sigue comandando nada más ni nada menos el equipo de Portugal. El balón largo, Cancelo, se equivocó. Benjamin Buhel, ¿para quién va a tocar? Cancelo. ¡Gol! 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 ¡De Portugal! Se equivocó Benjamin Buhel, que salió, quiso frenar a Joe Cancelo. El del Barcelona lo terminó amagando, le sacó la pelota limpiamente. Se quitó la marcación. Cuando lo intentaba frenar, traba, encontró el espacio y puso el 2 a 0. España se impuso 3-1 a Chipre, como lo escuchaste por tú en el radio. Terminó el juego con victoria del conjunto español por 3 a 1. Doño Camacho, ¿qué pasó en el partido en este Chipre 1, España 3? Fue un tema de que simplemente lo sacó España en los primeros 30 minutos de juego. Apareció muy bien al minuto 5, Lamil Yamal, el de 16 años del Barcelona, en una muy buena definición por el carril derecho, quitándose la marca de dos jugadores. En una situación donde termina definiendo bien el número 17. Posterior a eso, el partido se vino abajo después del primer gol. España mantuvo la posición de la pelota con más del 75% de pases. Terminó dominando siempre el último tercio de la cancha de Chipre. Y ya al 25, en una gran jugada por el carril izquierdo, filtrado el balón para lo que es el Mikel Oyarzabal. Oyarzabal parecía que estaba fuera de lugar. El VAR termina por detener la acción en una gran definición de Oyarzabal que puntea el balón sobre la salida del arquero Mal, en donde poco puede hacer después de que le pasará lentamente la esférica. El árbitro termina esperando la decisión del VAR, en donde con ya la tecnología, el tema milimétrico y demás, terminan mostrando que sí, que no había posición adelantada y con eso llegó el segundo de La Roja. A balón parado, el tercer gol, llega en una situación de tiro de esquina, comba cerrada, llega solo José Lu. Define muy bien con la pierna derecha de bote pronto, la marca fue tristísima y ya sin arquero termina marcando el tercero en el primer tiempo. Ya en el segundo, digo, lamentablemente también salió Mikel Oyarzabal lesionado al minuto 40, eso bajó las revoluciones, hizo cambios a España para ver jugadores y posterior a eso termina siendo un partido ya de trámite para España, en donde solamente aseguró los 18 puntos en el grupo A. Pero todo cambió cuando Costas Pileas recibe un paso filtrado ya por parte de Chipre en medio campo, Pileas recibe el balón al 75, en donde hay que destacar, claro que sí, que también ya consintiendo de más España, permitió a Chipre evolucionar un poquito más su juego y le permitió meter su tercer gol en lo que va de esta competencia rumbo al Euro 2024, ya que en ocho partidos solamente tiene tres goles y 28 en contra. Define bien sobre la salida de David Raya, sobre el poste de derecho y con esto pues simplemente no pudo hacer más el equipo chipriota. Tres aún un resultado bastante, bastante contundente por parte de España que a su 50% de capacidad jugó, en donde hubo cambios, donde hubo modificaciones, vieron jugadores como Alex García, el mismo Riquelme, el mismo caso de Ferran Torres y bueno, lamentablemente la lesión de Yarsábal que ya terminará por avisar el reparte médico de que es lo que terminó sufriendo ya España. Gana 3 a 1 con comodidad allá en el Alfa Mega Stadium. En otros marcadores, Azerbaiyán ganó 3-0 a Suecia, Austria vence 2-0 a Estonia, al igual que Montenegro a Lituania. Goleadas de Luxemburgo 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y Eslovaquia 4-2 a Islandia. Los Juegos Bulgaria-Hungría y Georgia-Escocia terminaron empatados a dos. Hungría se suma a los equipos calificados donde ya tienen boleto España, Escocia, Turquía, Francia, Bélgica, Portugal, Austria e Inglaterra. Continúan los reconocimientos a lo mejor de la temporada en la MLB. Gerrit Cole de los Yankees y Blake Snell de los Padres ganaron el premio Cy Young. El tema que nos tienen en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro. Ya conocemos novatos del año, ya tenemos a los managers del año, ya tenemos a los ganadores del premio Cy Young. Y queda hoy entonces el más codiciado de los premios, sin lugar a dudas, el MVP. El premio de jugador más valioso tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. En el caso de Gerrit Cole ayer, Beto, elegido por unanimidad para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana por primera ocasión. Mientras que Blake Snell se convierte en el séptimo pitcher que ha conseguido el galardón en ambas ligas. En este caso consiguiéndola por la Liga Nacional, por el viejo circuito. Se queda Gerrit Cole encabezando la votación. Recibió los 30 votos al primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Cronistas del Béisbol de Norteamérica. Sonny Gray, el derecho de los mellizos, fue segundo con 20 votos al primer lugar. Mientras que Kevin Gaussman, de los Azulejos de Toronto, terminó en el tercer puesto. Se convierte de esta manera Gerrit Cole en el sexto pitcher de los Yankees en obtener el premio Cy Young. Y en el primero desde el año 2001 cuando Roger Clemens se llevó también este galardón. Los únicos elegidos por unanimidad, Gerrit Cole y Ron Woodry que lo consiguió en 1978. Y qué bien, y muy merecido. Seis veces elegido el juego de las estrellas. Cole fue segundo, como te decía, en dos ocasiones dentro de la votación para el Cy Young. En otras tres veces había quedado entre los cinco primeros. Un tremendo lanzador. Va rumbo al Salón de la Fama. Hacia allá se encamina su carrera de continuar así. Pero lo de Blake Snell también, para destacar, porque él había ganado ya el Cy Young. Él lo había ganado con los Reyes, con los Reyes de Tampa Bay. Fue en el 2020, en el año de la pandemia, cuando ganó el Cy Young. No, en el 2018. Fue cuando se lo llevó Blake Snell. En el 2018 con Tampa. Exacto, en el 2020 lo que pasó con Tampa fue aquella serie mundial donde Kevin Cash le quita la pelota cuando no había permitido nada en ese juego. Y después perdía el 10. Que hasta la hija de Kevin Cash le dijo, papá, ¿por qué hiciste eso? Hasta la hija. Pero sí, es uno de los pocos que ha podido ganar en Cy Young en diferentes ligas. Se llevó el Cy Young de la Liga Americana en el 2018, como bien todo apunta con los Reyes de Tampa Bay. Ahora también se unió a Gabriel Perry, al dominicano Pedro Martínez, fíjate los nombres, a Randy Johnson, al Salón de la Fama, a miembro del Salón de la Fama, a Roy Holiday, a Max Scherzer, como los lanzadores que han sido premiados en las dos ligas. Así que no es poca cosa lo que acaba de conseguir Blake Snell. Y mira, y lo acaba de conseguir en un momento donde eso significa mucho billete, pero mucho billete porque hay gente libre. Si no, ahora hay que poner el... Y además sabemos, Beto, sabemos que estos premios individuales cuentan a la hora del contrato. O sea, no es un diplomita y felicidades. No, no, no. Todos estos premios para los contratos se tienen en cuenta e incluso se colocan también como incentivos. El lugar en las votaciones en las que usted quede para estos premios. Bueno, vamos a repasarlos, Beto, ya porque nos queda hoy el último. El premio de Novato del Año lo terminó ganando Gonard Henderson por el equipo de los Orioles de Baltimore en la Americana, mientras que Corbin Carroll se lo llevó por la Liga Nacional. El de Manager del Año, que fue el martes, lo gana Brandon Hyde de los Orioles de Baltimore y Skip Schumacher de los Marlins de Miami. El Saiyong, que era el que comentábamos ayer, recae finalmente de manera unánime en Gerrit Cole por la Americana de los Yankees y en Blake Snell de los padres de San Diego por la Liga Nacional. Para cerrar, escuchamos Locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos históricos de México contra Honduras, cumpleaños de Paul Scholes, Christian Horner y Nonito Donaire. Un día como hoy, Roberto Clemente es nombrado MVP de la Liga Nacional y se da el debut de Lionel Messi. ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! El Dato Random Bueno, pues, pues yo también estoy viendo, pues... Buenas tardes, señor Tompita. Pues le estoy contando, pues, que yo también he visto los México Honduras, yo... ¿Cuántos ha visto? Ya estamos de petarros, ya hemos visto casi todos. Yo me acuerdo, de algunos, pues, pero yo le traigo unos de los más viejitos, ¿se da? Y, a ver... ¿Sabe cuándo fue el primer juego entre estos, entre México y Honduras? No sé, oiga, ¿cuándo juega? Cuéntenos. Yo le digo en 1935, oiga. Ya tienes harto tiempo. Allá fue en San Salvador, México, goleó Honduras 8-1. ¿8-1? Ey, fue en el campeonato centroamericano. Y no más que el anotador del primer gol entre Honduras y México fue el delantero mexicano, Luis Pérez Plasencia. Él abrió el marcador en ese partido de 1935, apenas al minuto número 3. Irán Don Peter, señorita Darinka, y les voy a contar que la primera victoria de Honduras ante México fue el 21 de septiembre del 1996, en el Estadio Francisco Morazán, allá de San Pedro Sula, y sí que se la veía re dura a México. Ahí la H derrotó al trío, oiga usted. Pues yo nomás le digo que se han enfrentado 43 veces, se da, ahí de manera oficial. Ha ganado 27 veces acá, pues, los méxicos. Ha tenido 10 empates y 6 triunfos del H sobre México, pero pues han sido para correr técnicos, ya le digo. Mañana se van a ver las caras, pues, por el pase a la Copa América, da. ¡Andale su bendición a Jimmy! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en locura estamos! ¡Sí, sí! Bueno, aquí en cumpleaños, en 1973, nace en Leamington, Inglaterra, el director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, puesto que ostenta desde el 2005 ganando 111 carreras, 6 campeonatos mundiales de escuderías y 7 de pilotos. Está cumpliendo hoy 50 añotes. En 1974, nace en Salford, Inglaterra, el colorado Paul Scholes. ¡Skoles! ¡Pole Scholes! Ajá, leyenda del Manchester United, con el que jugó toda su carrera de 20 años ganando 11 ligas, 4 FA Cups y 2 Champions, anotó 155 goles. En 1982, nace en Bojo, Filipinas, el ex campeón mundial de boxeo, Nonito Donaire, el filipino Flash, boxeador más veterano en ganar un campeonato mundial. Lo hizo con 36 años, fue campeón en 4 diferentes categorías. Sigue activo con un récord de 42 ganados, 28 de ellos por knockout y 8 derrotas. En 1975, nace en Santa Catarina, Nuevo León, Eduardo Dávalos Luna, mejor conocido como Babo, fundador de Cartel de Santa y uno de los máximos exponentes del hip hop en México. Se ha metido de todo, incluyendo mucha polémica. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, pues es que... Está cumpliendo 47 años. ¡Hágala! Con Cartel de Santa, venga. ¡Vámonos a la pausa, señores! ¡Ahorita regresamos! ¡Ahorita regresamos! ¡Ahorita regresamos! ¡Esta es locura! ¡Ey de jueves! ¡Eh! 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 ¡Háganla! 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 ¡Tal día como hoy! En 1966, el jardinero derecho de los Piratas de Pittsburgh, Roberto Clemente, es nombrado el MVP de la Liga Nacional, primero y única distinción de este tipo para Clemente. En 1988, el jardinero cubano de los Atléticos de Oakland, José Canseco, es elegido de manera unánime como MVP de la temporada. En el 2003, con solo 16 años de edad, debutó en un amistoso contra el Porto, el argentino Lionel Messi, para muchos, el mejor jugador en la historia del fútbol, entró como sustituto en el segundo tiempo. En 1990, se estrena el clásico de Navidad, Home Alone, llamada en Latinoamérica a mi pobre angelito, protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern. La película costó 10 millones de dólares y recaudó en taquilla 476 millones de dólares. ¿Quién no recuerda a mi pobre angelito? La mejor escena es cuando el chavito se quiere rasurar. ¡Ah, es buenísima! ¡Eso es icónico! Y luego se ponen las manos y ¡ah! Y bueno, quedó esa foto de portada de muchos, ¿no? Al momento en el que... Hay hasta pósters, ¿no? De esa escena, sí, sí, sí. De ese momento, ¿no? Y ya después, bueno, cómo se trae a los pobres ladrones, ¿no? Que terminan de plano, pues renunciando, ¿no? A querer hacer algo. Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio en la app Euphoria. Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.